¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos en Pokémon Art Y bueno, les tengo una noticia bastante especial Y es que yo quería... Bueno, primero que nada aquí tenemos a nuestra... Nuestro gran amigo Flash, así se va a llamar que lo vi en los comentarios Y la verdad me gustó bastante, todavía le falta que le suba algunos elementos Por ejemplo, el peso y un poquito más de velocidad para que sea un verdadero, verdadero Flash Pero bueno, aquí estamos amigos, yo quería hacer un directo el día de hoy De por sí ya se va a retrasar este video, pero las cosas no me funcionaron No me estaba yendo bien el YouTube, más que nada Porque la otra vez estábamos en directo en U-Force No sé si lo recuerden, oye, ¿qué está pasando aquí? En U-Force y me tardó como más de 24 horas en que se procesara el video Y la verdad que eso no me gusta para nada Espero que ya después lo pueda arreglar y hacemos un directo de Pokémon Art Pero bueno amigos, vamos a continuar y estamos aquí en las tierras deseadas Y va a ser aquí nuestro gran hogar, amigos De aquí vamos a hacer y contar nuestra gran historia Estoy viendo... Uy, un Teranadon, eh Quiero... Sí amigos, sí quiero tener uno Pero antes que nada, creo que necesitamos bastantes elementos para poder construir, pues, nuestra casa Y ahora la quiero hacer de madera, amigos Pero creo que no voy a tener muchísimas... Uy, necesito aquí también más madera Y no quiero recortar aquí los árboles Ya que la verdad se ven bastante, bastante bonitos por aquí en la decoración, eh Así es que voy a... Voy a recortar unos... Mira, estos, 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 sí Estos sí que sí nos sirven, amigos ¿Dónde está mi hacha? Aquí está Cortamos todos estos, ya que estos como... Pues es la madera podrida que encontramos en el suelo Esto por acá, perfecto Uy, ya no me puedo mover Yo creo que por aquí, creo que estaría bien, no sé Uy, 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 ¿qué se escucha ahí? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡Ya me atrapó! ¡Me ha atrapado, amigos! ¡Me ha atrapado! ¡Me está rompiendo! ¡No, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame tú! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, a ver, vamos ¡Vamos, Flash! ¡Vamos, Flash! ¡Tú puedes! ¿A qué va con él? No puede ser No, no, pero a mí no me pegues ¡No me pegas a mí, por favor! ¡No! ¡Todos vienen por mí! ¡No me lo puedo creer, amigos! ¡Todos vienen por mí ahora! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Vamos, Flash! Confío en tus habilidades ¡Oh, qué bonito ese! ¡Yo lo quiero! ¡Vamos, Flash! ¡Corre! ¡Oye! ¡Oye, mi pequeño Flash! ¡Bien! ¡Qué buen salto, pequeño! ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy! Vale, 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 vale ¿What? ¿Están viendo eso? ¡Un Carnotaurio rosa! Vale, 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 amigos Después, después, después Tuvimos un grave problema ahí Un Velociraptor quiso destruir nuestra vida ¿Lo mató? Lo mató, amigos Lo mató ¿Cuántos Velociraptor hay ahí? A ver, espérate, espérate, espérate Que esto ya se puso muy complicado ¿Cuarenta y dos? ¿Y es alfa o qué es? No, 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 no Cuarenta Uy, 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 uy Esto ya se puso muy feo, amigos Esto ya se puso muy feo Yo quería poner mi camita Y ahora lo que está pasando Es que me quieren destruir todo mi hogar Vale, lo vamos a colocar Aquí, ¿qué les parece? Aquí Ahí está, vale, vale, vale Vamos a sacar a todos nuestros Pokémon A ver, ven tú, Rapidash Quiero comportamiento Eh, vas a hacer ¿Por qué dice pasivo? Está en pasivo, eh O sea, que este no ataca ¿O qué? A ver Aquí está, vale, vale Agresivo Atacar a mi objetivo No, 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 no Mejor neutral Esto así, esto así Y ahí está Perfecto, vale, vale, vale Hemos subido un poco de nivel Y no sé si mi Rapidash Sí subió un poquito de nivel Vale, vale Le voy a subir un poquito más de esto Perfecto Vamos a subirle más velocidad Vamos a sacar a todos nuestros Pokémon ¿Ok? Espero que esto vaya bien La verdad no tengo ni la más mínima idea Pero bueno Eh, cristal Aquí tenemos a Lechuga No sé si sacar a Rayo, ¿saben? Es un Pokémon que es un poco Es volador Entonces Tenemos esa complicación De todas formas voy a ayudar a nuestros Pokémon ¿Ok? No se preocupen por ello A ver Vamos, Lechuguin Ven para acá, tu monstruo ¡Horale! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡No, no, no! ¡Oh, saqué a Pichot! No puede ser Saqué a Pichy, perdón ¡Déjame! ¡Déjame, monstruo! ¡Vamos, ataca! ¡Lechuguin! ¡Squirtle! ¡Yo te digo! ¡Ayúdame, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sáquese de aquí! ¡Órale! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, Lechuguin! ¡Lechuga! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh, por Dios! ¡No me ayudaron! ¿Dónde está Pichy? ¿Pichy? No, no, ¿dónde está? ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Por qué Flash no me vino a ayudar? ¡Oh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿Tú dónde estás? ¿Comportamiento? ¡Actitud neutral, por favor! ¡Comportamiento neutral! ¿Este es... ¿Dónde está Pichy? ¿Se emitió su Pokeball otra vez? ¡No! ¡Vale! ¿Quién está aquí? ¡Rápidas! Ok, Rápidas no me ayudaron absolutamente nada Neutral, por favor A ver Y este es Lechuga, ¿verdad? No ¿Y mi Pichy? No, 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 no Por favor, no ¿Dónde está? ¡No lo tengo! ¡No me digas que me lo mataron! Pues debe estar por aquí su tumba Por favor Hello ¡Aquírense ustedes! Que no me ayudaron para nada Casi me destruyen Y ellos ahí se comportaron como si nada ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pequeño? Me lo mató ¡Ay, no puede ser! Unas cuantas abejas, amigos ¿Qué está pasando aquí? ¡Por favor, sáquenle! ¡Órale! ¡Y órale! Ahí está, perfecto ¿Dónde está mi Pichy? ¡No, no, no! ¡Me lo destruyeron, amigos! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Dónde está el otro monstruo? A ver Acceder al inventario No hay nada aquí Pero me voy a llevar esto ¡No! ¡No está! ¿Es en serio? Me gustaría hacerme Un armario Que no sé si ya lo tenga desbloqueado Por cierto ¡Ah, sí lo tengo! ¡Madera! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Un Pichy! Un Pichy Un Pichy A ver, tranquilo, amigo ¿Pero por qué se pone ahí? A ver ¡Órale! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Flash! ¡Flash, tú puedes! No hace nada ¡Flash! Se queda como que parado ¡Órale, toma! ¡Sácate! ¡Déjalo, déjalo! ¡Órale! Tiene bastante vida, ¿eh? ¡Órale! ¡Órale! ¿Cómo? ¡Órale! ¡No le doy! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Me da unos cuantos créditos! ¡Ahí estamos! Y viene este, ¿verdad? ¿Vienes tú o qué? ¿Quieres probar de mis flechas o no? Ya me lo temía, amigo Ya me lo temía Vamos a romper esto A ver Ahí está, perfecto Y creo que con esto no es que suficiente ¿Por qué vamos a dejarla por aquí? ¿Aquí quién tenemos? ¡A rayo! Espérate ¿Tengo aquí a rayo? ¡Ahí está! ¡Ay, rayito! ¿Qué te pasó, rayo? No me digas que estás ¡Está inconsciente! ¡Uy, uy, uy, uy! Está inconsciente, amigos Vamos a despertarlo Con esto se despierta, ¿ok? Con esto es más rápido que se despierta Y aquí estaba rayo Vale, 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 vale No sé qué le habrá pasado ¿Regresó solito a la Pokeball? ¿O es mi imaginación, amigos? No lo sé Voy a subirme un poquito más de peso Porque voy a estar trayendo cosas Ahí estamos Y esperamos que nuestro rayo Pues se despierte ya en un momento Ahí está Creo que ya despertó ¡Oh! Pequeño, te extrañé demasiado ¿Qué te pasó, amigo? ¿Qué te pasó, pequeño? Si lo habían destruido ¡Oh, subió 20 niveles! ¡Lol! Vale, vale Vamos a darle un poquito más de... Peso Vamos a subirle Ah, ¿no le puedo subir más? ¡Oh! ¡Oh, está evolucionando! ¡Oh, regresó mi Pokeball! ¿Regresó? ¿Pichi? ¡Lol! ¿Se está durmiendo? ¿Por qué se duerme? ¿Cada que sube de nivel ¿Se duerme? No lo entiendo, amigos A ver si puedo agarrar aquí Más vallas Para poderlo despertar Se está haciendo... ¡No, no, 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 no! ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Voy a traer a mi... A mi Flash para acá, ¿eh? Vamos, 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 vamos ¡Órale! Uy, no le di ¡Órale! ¡Vamos! ¡Órale! Pillo A ver, a ver, tranquilo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Órale! Creo que sí le di, ¿eh? ¿Quieres con esto, verdad? ¿Quieres con esto, verdad? Ven, ven, ven para acá, pequeño ¡Órale! ¡Órale! No me va a matar Creo que no me mata, ¿eh? Ven para acá ¿Por qué te vas con rayo? Uy, no le di No puede ser Ven para acá, pequeño Ahí está, perfecto Un disparo más Y termina destruido Ahí está Como de que no... Ahí está, perfecto Y órale ¡Ja, ja, ja! A ver, Flash A ver, Flash Ya después de que lo destruí Ahí vienes, ¿verdad? No me lo puedo creer Este Flash está... Un poco raro, ¿verdad? A ver, vente tú para acá, Cristal Y lechuga Lechuguín 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 Vente para acá Que se vengan todos para este lado A ver, lechuga Perfecto, perfecto Y aquí los quiero No quiero que se muevan, por favor Lo que estoy haciendo Va, estoy recolectando maderita Para poder, este... Hacer nuestra... Nuestra casita Pero no sé cómo hacerla Si es que si alguien sabe Cómo podríamos hacer ¡Oh! ¡Locario! ¿Cien? Uy, esto va a ser bastante complicado, ¿eh? La verdad que quiero un Pokémon volador Podríamos... Uy, eh... Podríamos hacer que nuestro rayo Pudiera evolucionar Pero bueno, esto va... Está complicado, ¿eh? Ese también lo quiero Y el Carnotauro que estaba allá O sea, tenía unos colores Bastante, bastante bonitos, ¿eh? Así es que bueno Vamos a construir esto ¡Sí, Volvasor! Como pueden observar Ya he ampliado un poquito Nuestros cimientos He construido un mortero He tenido la probabilidad De hacer unos cuantos narcóticos Porque lo que quiero hacer Mira, también unas boleadoras De hecho, creo que vamos a hacer Un poquito más Por si es que nos fallan unas Vamos a hacer unas tres Ahí está Creo que con esto es más que suficiente Porque ahora quiero capturar O se podría decir Que domesticar a un Teranodon Para que nos ayude A surcar los cielos Y así poder conseguir más Pokémon Y a lo mejor Y ya en el siguiente capítulo Podríamos ir por un Pokémon Este... Volador Como Mega Charizard O algo parecido Porque si lo necesitamos En nuestro equipo En nuestro equipo, perdón Para que nos ayude A toda esta gran aventura Así es que voy a estar buscando por aquí A ver si logramos encontrar Unos cuantos Teranodones Que aquí había demasiados Y ahora no sé dónde Se podrán encontrar Pero bueno, voy a estar bajando por aquí Hay que tener bastante cuidado Porque aquí se ve que es una zona Bastante peligrosa De todas formas Mira, esto me lo voy a llevar Porque si lo necesitamos Ahí está, perfecto Oye, ¿qué dejó por aquí? Dejó... Vale, no lo necesitamos Ya que todo lo tenemos De metal Y esa es una gran mejora Ante ello Aquí estoy viendo bastantes Este... Dinosaurios Que bueno, hay que tener cuidado No sé si este Me llegue a... Pegar No, ¿verdad? Qué bueno Ahí está el Carnotauro ¡Rosa! O sea, es rosita, amigos Vale, aquí tenemos agua Podemos bajar rápidamente A tomar un poquito de agua Porque era lo que yo Estaba esperando Vamos a tomar aquí agüita Ahí estamos Perfecto Y hay que echar un pequeño vistazo O si es un Carnotauro, eh Vamos a ver qué nivel es ¿Qué nivel será este Carnotauro? ¡14! Vale, no está nada mal, eh No está nada mal Para poderlo domesticar Pero de momento Mira, ahí hay un Teralodón Vale, vale ¡Ay! No, 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 no No, 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 por favor ¡No, no, 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 no! Mira una manada, amigos Mira una manada Ante mí Mira una manada ¡No, no, por favor! No, no, corre, corre, por favor Ayúdenme, amigos Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Uy, 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 uy No sé si vengan todavía Vale, creo que se quedaron peleando, eh Se quedaron peleando por allá Sí los vieron, ¿verdad? Eran bastantes, bastantes Este... Velociraptors Eran como unos 4 o 5 Creo que están matando ahí a todos No, por favor No los puedo ayudar Discúlpenme ¡4! Ay, no puede ser Es muy bajo, eh Es muy bajo, amigos Pero igual lo podríamos necesitar, eh Así es que No, no, por favor Vale, vale Con cuidado, amigos Ahí está Ahí está Perfecto, amigos Ahora Vamos a ver si lo podemos domesticar En la cabeza Vale, perfecto ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi...? Ahí está A ver ¡Arañas cochinas! ¡Órale, sácase por allá! Bueno, en realidad son hormigas Ahí está, perfecto ¡Uy, casi lo mato! ¡Ay, lo maté! Lo maté Lo maté, amigos Es que era un nivel bastante bajo No pudo Ante mi poder ¡Match up! ¡Match up! Hola, amigo ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú? ¿Otro? 75 ¿Podríamos domesticar? ¿Qué está pasando? ¿Qué me pegó? ¡Ay, no puede ser! Uno de estos bichos A ver, a ver Tranquilo, tranquilo ¿Dónde estás, monstruo del demonio? ¡Órale! Uy, creo que no le voy a dar, eh No le voy a dar Oye, ¿podríamos domesticarlo? ¿Qué nivel es? 32 Tal vez nos pueda ayudar para algo ¿Dónde estás? Ahí está, perfecto ¿Le hemos dado? ¡Espero no huya! ¡Ese cobarde! Creo que tengo mucho poder, amigos Tengo mucho poder No creo que aguante, ¿verdad? A ver ¡100! Creo que es nivel 100 ¿Vale? Vamos a esperar a que surta efecto ¡Ah, espérate! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar! Vale, perfecto No puede ser No, 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 no Por favor, no me mates Por favor, no me mates Oh, ya me rompió Vale ¡No, no, no, no! ¡No, no, no me des! ¡No me des! ¡No, no, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no le di! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡En círculo, amigos! ¡En círculo, en círculo! ¡Que lo tengo! ¡Ahí está! Vale, vale, vale Ya, ya, ya Vamos, vamos Una flecha más, amigos Una flecha más ¿Por qué huyes? ¡Ahora sí, cobarde! No le voy a dar, ¿verdad? Ni de chiste Y se está yendo al agua ¡No, por favor! ¡No te vayas! Vamos a ver si regresa No creo que regrese, ¿verdad? ¡Ay! Le hubiera echado las boleadoras ¡Qué inútil soy! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¿Es en serio? Ahí está la bandada de Velociraptors Ya se fue este mugroso ¡Era buen Pokémon, eh! ¡Era buen Pokémon! Ya no tengo vida, amigos Ya no tengo vida Espérate ¿Tengo carne por aquí? Vale, vale Tengo un poquito de carne Pero creo que... A ver, me voy a alimentar con esto Ahí estamos Perfecto Para subir un poquito más de vida Me están des... ¡Oh! A ver, a ver, a ver Igual y este lo podríamos domesticar, amigos Que lo quería en el... ¡Uy! Casi me estoy muriendo yo solito, eh A ver, ¿ustedes? Creo que están en forma neutral Así es que creo que pueden batallar contra ellos Igual los podríamos echar a pelear, eh A ver, a ver Comper, Comper, Comper ¿Dónde está? ¿Dónde está el robot, amigos? ¿Dónde está? Que lo quiero Aquí está ¿Lo tratamos de domesticar? No sé si se domestique con esto, eh Vean nada más esto, amigos Vean nada más esto Vamos a tratar de domesticarlo, amigos ¿Vale? ¡Oh! Vale, 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 vale Eh, no tengo nada A ver, a ver esto por acá Perfecto Que Coma, ¿qué nivel es 24? Y es hembra Y este rosa también lo quiere ¿Lo queremos, amigos? ¿Lo queremos? ¿Lo quieren? Igual lo podríamos domesticar Tampoco quiero tener aquí a muchos dinosaurios Pero creo que sería una buena idea Tener a algunos que no habíamos conocido No, no puede ser No puede ser No puede ser ¡Vamos! ¿Están peleando? ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Bien, mis pequeños! ¡Bien! Eso es, eso es Y vienen de uno por uno, eh Así que vengan, así que vengan Ustedes pueden Ahí, tranquilo Tranquilo Oye, oye ¿Qué estás haciendo? Ven para acá tú Voy a hacer que me siga Porque ese está medio loco, eh Tú me vas a seguir Vente para acá Tú me vas a ayudar A conseguir a nuestro parasaurio Que es nada más y nada menos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Se murió? ¿Quién lo mató? Por favor Creo que no aguantan mi poder Es que eran de un nivel 4, amigos De un nivel 4 ¡Órale! ¡Uy, uy, uy! ¿Vienen? No vienen, no vienen Vamos a quitarlo de aquí ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Cristal! ¡Lechuga! ¡Lechuguín! ¡Ayúdame, por favor! ¡No, no, no! ¡Lechuga! ¡Lechuga, ven! ¡Flash! ¿Me van a ayudar o qué? ¡Ayúdenme, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es, mis pequeños! ¡Vamos! ¡Oye tú! ¡Cristal! ¡Ayuda! ¿Por qué no quiere ayudar? A ver, cristal Comportamiento Neutral ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Hasta qué horas, cristal! ¡Hasta qué horas, por favor! No me puedo creer Bien, pequeño ¿No subiste de niebles? ¿En serio? Tranquilo, tranquilo ¡Rapidash! Tranquilo, por favor, Flash Tranquilito ¿Los hacemos que se pelee con Lucario? ¿O quieren un Lucario? Pongan en los comentarios Dejen muchísimos likes Para ver si Este, domesticamos a ese Lucario, ¿eh? ¡Oh, es la manada, eh! Con un Silvion ¿Les podría ayudar? ¿Les puedo aventar esto? A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapé! ¡Órale! Este Rosita no está nada mal, ¿eh? A ver ¿Vale? ¿Vale? ¡Uy! Lo he dormido, creo, ¿eh? ¿Lo han matado? ¡Órale! Perfecto Y órale ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, amigo! Tranquilo, ya, ya Te he salvado la vida No, sí está muerto Sí está muerto, amigos ¡Lol! A ver, me voy a llevar su carne Porque igual la necesitamos para un futuro Uy, pero acaba de salir volando A lo mejor alguien lo atacó ¿Quién los está atacando? Aquí no hay nadie que los está atacando Creo que los están espantando Más que nada ¡Ah! ¡No, no, 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 no ¿Vamos? ¿Vamos? ¡No, me ha roto algo! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡No, no, 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 no! ¡Pingy! ¡Pingy! Rayo, por favor, rayo Uy, rayo, por favor A ver, ¿dónde estábamos, amigos? Aquí, ¿verdad? Vale, vale, vale Por favor Por favor Necesito recuperar mis cosas Oye, pero antes que nada Necesito una cama Porque si no me van a matar otra vez Voy a llevar a mis Pokémon Que me ayuden Porque si no No voy a poder hacer absolutamente nada ¿Ok? Ahí hay otro tenadodón ¿Qué nivel será? Necesito recuperarlo A ver, voy a estar esperando aquí a A lechuguita Porque igual el lechuguín Nos puede ayudar bastante mejor Vente, lechugina Lechuguita Lechuga Vente para acá Perfecto Ah, creo que sí los puedo destruir aquí, ¿eh? Míralos, míralos, míralos Órale Órale, órale Órale Oh, no los pudieron atacar Vale, vale, vale Vamos Vamos Lechuga ¿Qué pasó? Vale, vale, vale A ver, me voy a llevar todas mis cosas Y el otro Raptor Se salió con la suya Ah, perfecto Me ayudó Muy bien, amigos Rayo Sí, yo meto también, pequeño Y vámonos de aquí Cómete eso, por favor Cómete eso A ver, cómetelo, por favor Flash Flash Ahí está, muy bien Vámonos de aquí, amigos Vámonos de aquí Uff Hay bastantes Mira, apenas llegó cristal Ay, cristal De veras contigo, ¿eh? No sé qué voy a hacer después contigo Pero bueno A ver, espérate ¿Qué nivel será este? ¿Qué nivel es? ¡15! Se me quedan aquí En modo Uy, ese también está 39 Bueno, lo vamos a dejar de momento Aquí quédense, ¿vale? Voy a ver si podemos domesticar a este En su cabeza Perfecto Bien, bien, bien Creo que igual lo podríamos tener, ¿eh? Uy, es que casi lo mato Esto que coman Pues se ha dormido, amigos A lo mejor y nos esperamos A ver si lo podemos domesticar a este teranodón Para poder surcar los cielos Y poder, este, ir un poquito más veloz Porque con rayo Oye, si tengo a rayo Es que no sube de nivel Y no sé por qué Y no creo que me llegue Oye, pues no lo podríamos llevar De hecho, ¿eh? No lo podríamos llevar, amiguitos Bueno, voy a dejar aquí al teranodón A ver si es que lo se Si sobrevive Lo domesticamos Y que sea de nuestro equipo Pero si no Pues igual y nos podríamos Este, podríamos entrenar a nuestro rayo Y que rayo nos pueda ayudar Creo que sería una mejor idea, ¿verdad? Yo creo que sí Pero bueno Yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio de hoy Deja tu grandioso like Un gran comentario Tuvimos grandes batallas Aquí vamos a hacer nuestra casita Y de momento tenemos a estos Pokémon Yo pensaba que se había muerto nuestro rayo Pero no Ha surquido de los rayos Precisamente es como un Fénix Oye, le hubiera puesto Fénix, ¿eh? Porque eso sí que salió de las cenizas Y revivió Así es que bueno Por aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Deja tu like Y nos vemos en la próxima Bye, bye No, 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 no Amigos, ¿están viendo esto? Voy a ver si lo puedo capturar Tranquilos Tranquilos Tranquilos, amigos Oh, no Raptor No, lo han matado Lo han matado, amigos Lo han matado No me lo puedo creer Era un Raptor Robot Un Raptor Robot, amigos Esto se va a poner bastante Bastante sabroso Descobrah Descobrah Un